buen día bienvenidos y bienvenidas un día más a virtual trainer en 7 televalencia soy más sobrino y hoy nos vamos a por el programa número 11 ya tenemos aquí el programa número 11 y es un programa que hemos hecho a petición popular porque vamos a hacer especial abdomen vamos a trabajar todo nuestro abdomen así que simplemente vamos a necesitar una alfombrilla o una esterilla o una toalla para para el suelo una silla y un cojín sólo eso lo preparamos todo y nos vamos a por ello muy bien y antes de empezar el entrenamiento ya sabéis que tenemos que calentar así que empezamos por arriba cuello giramos a un lado al otro genial hombros atrás adelante ya veis que tengo aquí el cojín preparado hacia adelante muy bien cambio muy bien los dos hacia delante los detrás abrimos y cerramos uno arriba trabajo vale y cintura importante hoy vamos a trabajar toda esta zona muy bien cadera al otro lado a las dos rodillas al otro lado muy bien tobillo hacia afuera hacia adentro cambio y hacia adentro muy bien un pelín ahí para entrar en calor ya arriba vale perfecto y vámonos nos preparamos al suelo vamos a estar toda la clase en el suelo vale así que sabéis que os podéis quedar por aquí para los primeros ejercicios vamos a necesitar la silla lo único que necesitamos es que tenga cuatro patas nada más ya nos da igual si tiene reposabrazos o no os explico primer ejercicio vamos a llevar nuestros pies por dentro y por fuera por dentro y por fuera vale estamos inclinados hacia atrás podemos apoyarnos con las manos vale y apretando abdomen 20 segundos tres veces preparados preparadas 3 2 tiempo vámonos venga ahí muy bien extendiendo bien ahí perfecto venga 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 que pasan enseguida los 20 segundos controlamos respiración vale 3 2 y tiempo vale descansamos 10 segundos y repetimos 3 2 tiempo repetimos otros 20 vámonos y muy bien apretando abdomen contraemos venga que lo vamos a hacer una vez más vamos 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 un poquito 3 2 tiempo vale genial otros 10 segundos de descansar y ya nos vamos a por esta última repetición vale 3 2 tiempo vámonos venga que es la última muy bien muy bien ya se nota el trabajo venga casi está 3 2 tiempo vale perfecto descansamos respiramos y os voy explicando el siguiente ejercicio muy parecido pero lo que vamos a hacer es mantener los pies juntos y los vamos a llevar a cada lado de las sillas vale nos vamos a llevar a un lado al centro y al otro y volvemos centro un lado centro y el otro centro un lado centro y el otro así entretenido preparados preparadas otros 20 segundos 3 2 tiempo vamos y un lado centro y un lado centro y un lado centro y el otro eso es un poquito más 3 2 2 y tiempo vale descansamos descansamos 10 segundos y nos vamos a por la segunda ronda de este ejercicio vale preparados 3 2 tiempo otros 20 y muy bien un poquito más y tiempo vale otros 10 segundos y nos vamos a por la última última ronda de este ejercicio ya cambiaremos de ejercicio preparados preparadas 3 2 tiempo venga con energía que es la última muy bien 5 vale tiempo perfecto cogemos aire descansamos respiramos y nos vamos a por otro ejercicio que tal como vais hemos respirado hemos descansado nos vamos a por otro ejercicio como veis estamos en la misma posición seguimos utilizando silla y ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestros pies juntos pero los vamos a llevar abajo y arriba abajo y arriba eso es 20 segundos también acordaros contraer abdomen preparados preparadas 3 2 tiempo vámonos eso es muy bien venga que lo estamos haciendo genial vale tiempo descansamos 10 segundos y repetimos una segunda vez este ejercicio venga 3 2 tiempo vamos a por la segunda ronda venga 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 ya y es la segunda ronda que no es nada y Un poquito Tres, dos Tiempo Vale, perfecto Ahora sí, respiramos, descansamos Y pasamos a un ejercicio nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? ¿Cómo me estáis llevando? ¿Hemos respirado? ¿Hemos descansado? Pues venga, vamos a darle caña Seguimos aquí Y ahora lo que vamos a hacer es Nos vamos a tumbar del todo Y vamos a llevar nuestras piernas Por fuera de la silla Juntarán arriba Y volverán por fuera Arriba Y vuelven fuera Eso es ¿De acuerdo? Preparados, preparadas Otros 20 segundos Tres, dos Tiempo Vámonos Muy bien Bajamos Pies que queden cerca del suelo Sin llegar a tocar Apretando abdomen Muy bien Vale, tiempo Descansamos 10 segundos Cogemos aire Y repetimos Otros 20 Segunda ronda Tres, dos Tiempo Vámonos Abajo Y arriba Muy bien Un poquito más Vale, tiempo Otros 10 segundos De respirar Reponemos Y ya nos vamos a por la tercera ronda De este ejercicio Será la última Preparados, preparadas Tres, dos Tiempo Venga Última ronda Con energía Eso es Notando cómo trabaja el abdomen Apretando Un poquito más Aquí es la última Y tiempo Perfecto Muy bien Descansamos de nuevo Y nos vamos a por un ejercicio nuevo Ahora ya Sin silla Ahora os cuento Muy bien Pues ahora No vamos a utilizar la silla Como os he dicho Simplemente La alfombrilla La esterilla La colchoneta Y nada más Lo que vamos a hacer es La misma posición En la que teníamos al principio Vamos a llevar nuestras rodillas al pecho Y extender Eso es Ahí 20 segundos ¿De acuerdo? Preparados Preparadas Tres Dos Tiempo Vámonos Eso es Con energía Apretando abdomen Contraemos 10 segundos Vamos 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 Tres Dos Tiempo Vale Descansamos 10 segundos De descansar Y repetimos Otros 20 Muy bien Tres Dos Tiempo Preparados Preparadas Segunda ronda Venga Vamos a por ella Muy bien Vamos Vale Tiempo Otros 10 segundos De descanso Cogemos aire Eso es Tercera ronda ya ¿Lo tenemos? Tres Dos Tiempo Venga Vamos a por ella Venga Que es la última Vale Perfecto Ahora sí que lo tenemos Descansamos Respiramos Podemos beber Un poquito de agua Y seguimos Con un ejercicio nuevo ¿Cómo vais? ¿Cómo lo tenéis? ¿Habéis bebido? ¿Habéis respirado? ¿Habéis descansado? Pues venga Seguimos Misma posición En la que estamos Pero ahora En lugar de llevar Las dos piernas Vamos a alternar Vamos a hacer Una y otra Eso es ¿De acuerdo? Preparados Preparadas Otros 20 segundos Tres Dos Tiempo Vamos Venga 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 Que pasa rápido Vamos Vale Tiempo Descansamos Diez segundos Ya os lo sabéis Diez segundos de descanso Y repetimos Dos veces más Vale Lo tenemos Tres Dos Tiempo Segunda ronda Venga Vamos a por ella Muy bien Vamos 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 Venga Vale Tiempo Diez segundos Y vamos ya Por la tercera Y última ronda De este ejercicio Vale Tres Dos Tiempo Última repetición Vamos a por ella Venga Con energía Con fuerza Eso Eso es Vamos Ya casi Vale Lo tenemos Muy bien Lo tenemos Cambiamos de nuevo De ejercicio Descanso rápido Y nos vamos a por él Ahora sí Nos cogemos el cojín Y vamos a seguir En el suelo Con el cojín Lo tenemos Hemos elegido El cojín Que por cierto Si alguien Quiere subir la intensidad En lugar de un cojín Pues puede coger algo Que pese más Como os veáis Como os apetezca Os explico el ejercicio Vamos a llevar El cojín Lo vamos a mantener En las tibias Y vamos a extender Lo cogeremos Y extenderemos de nuevo Lo cogemos Lo dejamos en el sitio Y de nuevo ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues venga Vámonos Otros 20 segundos Tres Dos Tiempo Vamos Lo dejamos Y extendemos Muy bien Muy bien Un poquito más Y listo Perfecto Descansamos 10 segundos Y repetimos Una segunda vez Lo tenemos Tres Dos Tiempo Vámonos Y ahí Muy bien Y listo Perfecto Perfecto Respiramos ¿Qué tal? ¿Este os gusta? A mí este me gusta mucho Vale Venga Última ronda Tres Dos Uno Vámonos Venga Y listo Y listo Muy bien Descansamos Respiramos Respiramos Un poquito Y ya nos vamos A por el Siguiente ejercicio Que vamos a ver hoy También con cojín ¿Qué tal? ¿Lo tenemos? Os digo lo mismo que antes Si os veis Si os apetece Podéis utilizar Un objeto que pese Puede ser por ejemplo Una pesa Una botella de agua Para este ejercicio Vais a ver Vale Lo que vamos a hacer es Vamos a llevar El peso de un lado A otro Vamos a hacerlo Más difícil Y mantener Los pies arriba ¿Vale? O bien Tenerlos apoyados Y como os digo Poner un objeto pesado O uno que no pese tanto ¿Preparados? ¿Preparadas? 20 segundos Tres Dos Tiempo Vámonos Ahí De un lado Y al otro Eso es Intentamos Pies arriba Y cambiamos Eso es Un lado Y otro Muy bien Vamos 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 Vale Tiempo 10 segundos de descanso Y nos vamos a por segunda ronda Venga que vamos ya Genial Estamos casi al final No queda casi nada ¿Cómo va el abdomen? ¿Se nota? Venga Otros 20 segundos Tres Dos Tiempo Vamos Eso es Muy bien Ya casi Vale Bien Últimos 10 segundos Última repetición De este ejercicio Vamos Vamos No nos queda nada No nos queda nada ¿Preparados? ¿Preparadas? Último esfuerzo Tres Dos Uno Venga Ahí estamos Pies arriba Vamos Apretando abdomen De un lado y el otro Que llegue bien A cada lado Bien Tiempo Muy bien Muy muy bien ¿Cómo vais? ¿Cómo lo lleváis? ¿Os animáis a hacer último ejercicio? Último ejercicio ya Solo una repetición de este ejercicio Que es un clásico Que no puede faltar Venga va Vamos a por él Vamos a por él Ahora ya sin nada Simplemente Colchoneta Y la energía que nos quede Así que Nos vamos a por una plancha ¿Vale? Podemos hacerla Os doy a elegir O bien Con manos O bien Con antebrazos O bien Apoyando rodillas ¿De acuerdo? Vamos a hacer 20 segundos ¿Preparados? ¿Preparadas? ¿Habéis elegido vuestra forma? 3 2 Tiempo Vamos Aguantamos ahí Muy bien Muy bien Y voy a hacer Dos formas Estamos aquí Aguantamos Aguantamos Contraemos abdomen Muy bien Y esta Venga 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 Lo alargamos un poquito 10 segundos más Venga que podemos Que es el final Es el final Ya lo tenemos 5 segundos Venga que vamos a por los 30 al final Y tiempo Perfecto Muy bien Ahora sí que sí Pedazo Entrenamiento Que hemos hecho de abdomen Bebemos Respiramos Y estiramos ¿Qué tal? Ya hemos llegado Al final Hoy vamos a estirar En el suelo ¿Vale? Para estirar abdomen Vamos a Tumbarnos Apoyamos Cadera Y vamos a mantener ahí Y así tenemos Estirado Toda la zona del abdomen Que hemos trabajado hoy Bien Bien Y vamos Contraria Cadera atrás Eso es Y repetimos de nuevo Ahí Y mañana no tenemos agujetas Y otra vez De nuevo atrás Muy bien Terminamos Arriba Arriba Feliz Hay cadera a un lado Al otro Abrimos y bajamos A un lado Al otro Vale Brazo por delante Por detrás Lo más bonito es que Si tenéis agujetas Cada vez que os ríais Os acordaréis de mí Os acordaréis De Virtual Trainer Y de 7 Televalencia O sea que vamos a estar En vuestras risas Muy bien Bueno pues hasta aquí Como siempre Muchísimas gracias Por haber estado Espero que Os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Que hayáis notado Un buen trabajo Y nos vemos de nuevo En el próximo programa Moltísimas gracias Y adeus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.